La guacha es rápida, serpada en turra, perreándome la única, tiene su táctica, con sus amigas está, mueve la burra y a los pibes vacilando va, y le vamos a dar Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra A donde no hay luz, esa es la actitud, puante salvaje, esa es la actitud, si me pide más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud A donde no hay luz, esa es la actitud, puante salvaje, esa es la actitud, y si me pide más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud Y esto es, de la calle, de la calle La huacha es rápida, se arpada en turra, perreándome la única, tiene su táctica, con sus amigas está Mueve la burra y a los pibes vacilando va, y le vamos a dar Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra A donde no hay luz, esa es la actitud, puante salvaje, esa es la actitud, si me pide más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud A donde no hay luz, esa es la actitud, puante salvaje, esa es la actitud, y si me pide más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud De la calle, de la calle ANG Récord ANG RECORD